Había una vez una pequeña oruga llamada Caitlyn. Quería ser la mejor bailarina del mundo de los insectos, pero tenía un gran problema. No sé en qué estilo bailar. En verdad no sé qué hacer. En ese momento, Gilbert, el saltamontes, llegó saltando con sus zapatillas. Si quieres bailar, necesitas seis zapatillas como yo. Mira cómo salto, Caitlyn. ¿O sea que necesito seis zapatillas? ¿Dónde las consigo? Ah, en la zapatería para mariquitas. Te darán lo que pidas. Vamos, Caitlyn, muévete ya. Entonces Caitlyn fue a la zapatería a comprar tres pares de zapatillas. Zapatillas para mariquitas a la venta, de todas las formas y tamaños. Por favor, señora mariposa, quiero que me vendas seis zapatillas. Tienes mucha suerte. Solo por hoy vendo seis zapatillas por el precio de dos. Excelentes para bailar. Oh, gracias. Caitlyn se las probó de inmediato. Gilbert, tengo seis zapatillas. ¿Y ahora qué? Muy bien, Caitlyn. Sígueme. Me gusta mucho saltar con los pies. Brincar y saltar. Brincar y saltar. Vamos, chicos, me pueden seguir. Mueve, salta, también hazlo tú. Dime, Caitlyn, ¿te gustó? Bueno, no tanto. No creo que pueda bailar con seis zapatillas. En ese momento apareció Harriet, la araña cazadora. Necesita zapatillas de danza. ¿Ves? Mira las mías. Ocho zapatillas de danza. ¿Ocho zapatillas de danza? Sí. Las arañas tenemos ocho patas. Ah, pero ¿cómo bailas con ocho patas? Muy bien. Mírame. Me gusta mucho girar con los pies. Y vueltas dar, y vueltas dar. Es muy fácil, también hazlo tú. Baila, gira, también hazlo tú. No está mal, ¿ah? ¡Guau, Harriet! Es súper fantástico. Necesito ocho zapatillas de danza. Puedes comprarlas en la tienda de zapatos. Así que Caitlyn regresó corriendo a la zapatería para ver si tenían zapatillas de danza. ¡Zapatillas muy baratas! La venta termina en dos minutos. Señora mariposa, quiero ocho zapatillas de danza, por favor. Por suerte, la zapatería tenía muchas zapatillas de danza. Caitlyn se puso las zapatillas e intentó bailar como Harriet. Estas tampoco me sirven. ¿Puedo decirte algo? Verás, los saltamontes tienen seis patas y las arañas tienen ocho. Pero tú eres una oruga. Las orugas tienen muchas, muchas patas. Creo que te irá mejor si bailas tap. ¿En serio? Claro que sí. Oh, sí, claro que sí. Caitlyn se puso los zapatos y bailó. ¡El baile de la oruga! Me gusta hacer tap con los pies. Tap y girar, tap y girar. Vamos, chicos, me pueden seguir. Estir el levanten también. Ahora yo también tengo ganas de bailar.